Este video sale como un subproducto de mi trabajo analizando Xenoblade, Xenosaga y Xenogears. Y todo debido a una escena en particular de Future Redeemed, la expansión de Xenoblade 3. Y fue entonces que tuve que iniciar una búsqueda de lo que tanto afirmaban, el Xenoverso es real. Algo que simplemente no es así. O al menos, creo tener los argumentos para decir esto sintiéndome seguro. Este video tiene spoilers de los 3 Xenoblades y de la expansión del tercer juego. También de los finales de Saga y Gears. Se discutirán ciertos puntos y escenas cruciales de la historia de manera abierta. Si no sabes nada, ¿qué haces aquí? Y esta conversación creo que será muy rara para ti. Hace 25 años salió a la venta Xenoblade, naciendo de la necesidad de Tetsuya Takahashi en querer hacer algo más que Final Fantasy. Desde entonces, ha buscado continuar de alguna manera su gran obra inconclusa. De ahí parte la ironía porque ahora ha estado 25 años intentando alcanzar su respuesta a los temas y conceptos que Xenoverso comenzó. Y los que Xenosaga quiso alcanzar, estando en un ciclo perpetuo y el cual no podía progresar. Xenoblade Chronicles 3 es una metáfora de eso mismo. El mundo de Ionios y su estado inmóvil que permanece en un instante de tiempo eterno es algo que refleja Takahashi y los últimos 25 años. Aunque ofrecieron una idea interesante que les permitió contar una gran historia, pero creo que no explorar algo que no haya hecho anteriormente. Aunque es uno de los mejores juegos que he tenido el placer de terminar y disfrutar, es algo que ya he visto. Algo que para otras personas que no tengan idea de Saga y Gears seguro fue fantástico de experimentar por primera vez. Y aún así lo considero una obra maestra. Y no creo que cambie de opinión en un largo tiempo. Es el mejor juego que han hecho en toda la historia del estudio. En sí, el juego tiene muchísimos comentarios sociales y principalmente sobre la búsqueda de la perpetuidad que muchas propiedades actualmente quieren tener. Con secuelas que tienen secuelas, remakes, reinicios o reboots. Todo debe mantenerse relevante, vender y vender más, con más y más trabajos dentro del espacio artístico y creativo con el riesgo de ser borrados por la gente de trajes y no genera dinero. O simplemente ese trabajo será explotado hasta que la audiencia que le dio fuerza simplemente la abandone. Para alguien que ha dedicado gran parte de su tiempo aquí echando flores al juego que más me ha definido como persona, es algo que comprendo. Yo también he estado viviendo ese ciclo de alguna manera. ¿Y es cierto todo esto? Sí, al menos eso creo. En algún momento hemos tenido ese hábito de creer que algo no se acabe. Que logre perpetuarse hasta que sea algo definitivo. Esa es la parte metanarrativa de este juego. Takahashi lo expone y es difícil negar la forma en que hemos estado consumiendo entretenimiento actualmente. Y como grandes corporaciones, terminan explotando esa necesidad porque facilita las ganancias. Nuevos trabajos y propuestas son enterradas. Mientras que cada vez vemos más y más propiedades clásicas teniendo un retorno buscando una nueva audiencia. Cuando simplemente la identidad de estos trabajos las cambian y al final no logran satisfacer a nadie en la mayoría de estos casos. Según Takahashi, esta trilogía fue hecha para que fuera temáticamente consistente con sus anteriores trabajos. Lo cual explica por qué es fácilmente relacionarlo con Xenogears. Por eso hay partes del juego que puedes fácilmente señalar y que están inspiradas en este trabajo. Y creo que caí en el error de solo compararlo sin dar más contexto. Al final, no creo que lo estuviera evaluando usando plenamente mis capacidades o dar mi punto a entender de manera correcta. No siento que fuera una mala idea per se, pero sí estaba reduciendo a muchos aspectos que logran establecer mejor este trabajo junto a las ambiciones y forma de escribir de Takahashi. Es una trampa en la que cualquiera puede caer, porque puedes ver ese cambio de perspectiva de Monolith en creer hacer una obra artística y también un producto. Que sostenga al estudio, a sus ambiciones y a sus desarrolladores. Este año principalmente lograron eso y hasta más. Pero esto no significa que al final no haya indicios de cómo esta serie avanzará. Y por ello quiero establecer una idea. Ya que la única forma de dar por terminado el trabajo de Takahashi es abarcando la respuesta que estaba planeada hace mucho. La primera pista de mi teoría empieza con la primera escena del juego donde el mundo se detiene y Noa observa Alres en el cielo. Después, esto lo relacionó con la escena post-créditos. Ya que la cámara apunta al gran reloj de la plaza finalmente marcando la 6. Y creo es ahí donde Takahashi ha dado la mayor pista sobre el futuro de Xenoblade o de Monolith con esta escena. El capítulo 6 de Xenoblade es uno de los misterios más grandes de la comunidad Xeno. Porque literalmente no sabemos nada. Aunque actualmente tal vez podríamos inferir un poco de información sobre sus ideas gracias a Xenosaga. Junto a los cabos sueltos que Xenoblade dejó a propósito. Xenosaga, por ejemplo, termina cuando el grupo detiene la Recurrencia Eterna. El plan de Wilhelm para que el universo regrese a un punto fijo de la historia y vuelva a repetirse eternamente. Este plan fue hecho con tal de evitar el fin del universo. Ahí tenemos otra pista. Hay una amenaza inminente. Mientras tanto, Xenoblade termina con la destrucción del arma interplanetaria Deus y la liberación del Zohar del mundo material. Además de que Karelen decidió quedarse en la dimensión superior siendo el único villano que logró cumplir su propósito de ser uno con Dios. Y es complicado, pero es el mejor villano de toda la serie Xeno, relacionándose bien con el gnosticismo. Pero en fin, es trema para otro día. Ambos juegos concluyen arcos a sus personajes principales y dejan varias pistas o preguntas sobre qué podría pasar después. Pues, volviendo a Xenosaga, Xion está en la búsqueda de la Tierra o como se le conoce a esta serie Lost Jerusalem, o la Jerusalén perdida o abandonada. ¿Qué es donde la respuesta a la salvación del universo sigue estando oculta en el planeta? No quedó claro si logró su meta, porque el sistema que les permitía viajar por el universo o la galaxia fue borrado y, pues, ahora tomaría décadas hacer un mapa estelar nuevamente y viajar lentamente por el universo alargaría más ese proceso. Mientras que Cosmos, en la escena post-créditos de Xenosaga 3, termina flotando en el vacío del espacio, hasta llegar al sistema solar. En una escena homenajeando a 2001, una odisea del espacio, película de Stanley Kubrick. Lo cual también se relaciona con Xenogears. Hay preguntas que no se resuelven y son parte del mismo misterio. ¿Por qué Deus buscaba regresar a la Tierra usando el poder del Zohar en la cinemática inicial del juego? ¿Habrá forma de volver a la Tierra para el resto de la humanidad que quedó en este planeta? Todo esto ha sido discutido por décadas. Y todo eso simplemente llegó a mí al revisar esta última escena. Y entonces se cimentó más la idea mientras seguía produciendo el videoanálisis. Pero cada vez estoy más convencido de que posiblemente el contenido que tendrá el siguiente juego de Monolith Soft abarque el misterioso capítulo 6 de Perfect Works, dando respuestas al fin. Ustedes preguntarán, ¿Acaso no le estás dando muchas vueltas a tan solo una escena que dura muy poco? No, no creo. Pero, véanlo de esta forma. Se sabe que Takahashi puede tomar el control de las escenas del juego, las escribe y puede que hasta las dirija completamente. Yuichiro Takeda lo menciona en el libro de Secret File del primer Xenoblade, en el que literalmente dice que Takahashi, en los últimos capítulos del juego, él fue quien los escribió. Y no me parece que simplemente sea una coincidencia unir la primera y la última escena del juego del tercer Xenoblade, y más cuando no solo se detienen ahí las pistas. Tenemos una situación similar. El conducto, como se le llama al Zohar en Xenoblade, desapareció al final del segundo juego a través de un portal. Otras similitudes con Xenogears. Además, hay un paralelismo muy bonito y que quiero mencionar, entre Alvis y Ei. Ambos hablan sobre un futuro al final de sus historias. Mientras Alvis menciona que el mundo creado por Shulk será hogar de múltiples formas de vida que caminarán hacia el futuro, Ei, o el avatar femenino de Alvis, habla sobre una conjunción, una unión que sucederá en el futuro. Cuando menciona mañana, la cámara se fija en Matthew, mientras que la frase de mil años la fija en a él. Tal vez aquí sí le esté dando dobles significados, pero que Matthew literalmente sea, hmm, inspirado en Faye, muestra que la conexión que buscan trabajar, por ahí va. Todo es intencionado en esta serie. La secuencia final de Xenoblade es un homenaje a la pelea contra Deus, un asalto final para derrotar al enemigo. El diseño de origen tiene muchas similitudes al interior de Deus, con plataformas que se mueven con interruptores que tenemos que activar, pasillos con una estética octagonal muy particular y un descenso al núcleo de la nave. Mecas que son 100% necesarios a la trama, me ofendería si no estuvieran. La figura alada muy peculiar de origen. Son para mí las referencias que Takahashi dejó para establecer que la última secuencia del juego toma de la parte 5, de Xenoblade. Y que este es el punto de partida para el siguiente juego. La primera vez que lo vi, inmediatamente me dio un déjà vu. Esto estaba preparando algo más importante. Y no solo es una buena secuencia de fanservice al menos para mí. Y bueno, también da conclusión a temas que han definido al trabajo de Takahashi. Si no es una declaración de algo más grande. Esa secuencia fue muy importante para mí. Porque finalmente estaba preparando algo nuevo. Y que llegaría pronto en el futuro. El reloj marcando las 6 es la principal pieza en este video. Realmente me hizo simplemente emocionarme porque claramente todo ya tenía sentido y ahorita me explico. Es hasta curioso que no haya encontrado a alguien hablar de ese detalle y sus ramificaciones. Busqué en foros a ver si había alguien que se percatara de ese mínimo aspecto que el juego muestra plenamente después del final. Y no, nadie lo menciona. Todos al final se enfocaron en la escena de la radio meses después. ¿Por qué? ¿Estaba equivocado al interpretar todas estas escenas de esta manera? ¿Cómo era posible que nadie en la comunidad de Xenoblade le prestara atención a ese momento? Si tanto les gusta sobreanalizar todo y hacer teorías. ¿Estoy realmente equivocado? No me sentía así. En cambio, descubrí el hilo que unirá todo más tarde. ¿Mi argumento solamente se basó en una escena y unas secuencias? No realmente. ¿Verán? Mientras hacía el video de Xenoblade Chronicles 2, estaba leyendo varias entrevistas. Y una captó mi atención particularmente. En 2018, Takahashi tuvo una plática a entrevista junto con Katsura Hashino, director de Persona 3, 4 y 5. En la mitad de la entrevista, Hashino pregunta sobre qué ha pasado con la idea de los seis capítulos que tenían planeados para Xenoblade. Preguntando más como un fan, debido a que muchos en Naclus y en el equipo que hizo Persona, saben de Xenoblade y respetan el trabajo como tal. Lo cual sigue apoyando mi discurso de que Xenoblade es muy importante como videojuego en la religión hipona. Takahashi responde claramente. Mientras siga con vida, quiero entregar esas respuestas algún día. Desde entonces, me preguntaba a qué se refería. ¿Y cómo llegaría ahí? No implica que haga un remake del juego, ni tampoco que retome todas sus ideas. Eso actualmente creo que no es posible. Siento que uno de sus objetivos principales es hacer una franquicia para una mayor audiencia. Sí, algo más parecido a Final Fantasy. Pero con la característica principal de poder evolucionar con los tiempos y necesidades que surjan sin destruir la identidad de toda la serie Xenoblade. Para ello, debe proporcionar un final a su trabajo. Y un marco que permita expresar la visión y mensajes de otros posibles escritores. O sea, si bien mencioné que la secuilitis es una enfermedad en el entretenimiento actualmente, hay aspectos y trabajos que siguen existiendo después de varios siglos. Así que no es fácil proponer hacer algo que rompa paradigmas en los videojuegos como tal. Xenoblade se ha establecido como una serie muy de autor. Nadie podría separar a Takahashi y Saga de estos trabajos. Debido a la forma en que abordan temas, comentarios sociales e ideas que se puedan aplicar en un contexto distinto. Y que logre diferenciarse en su naturaleza gracias a ello. Es crear un trabajo y marco que evolucione gradualmente. Pero que principalmente quiera comunicar algo muy humano en estas historias. Pero la atención de todos estaba puesta en esa escena del DLC. Entiendo por qué, pero si toda la idea de avanzar, de continuar a un futuro que el juego usa como principal conflicto, es contradictorio a la conversación que muchos ahora están abordando, aún después de varios meses que salió esta expansión. Entonces, hay varias disyuntivas que quiero abordar. Bien, hablemos de lo que representa entonces esa escena de Future Redeem. Según yo. Si al final mi argumento es que estas referencias no son lo que la gente viene diciendo desde que salió el DLC en abril, ¿entonces qué es? Lo primero que se me viene a la mente es el concepto de unión que menciona A. ¿Por qué mencionarlo y ver a Matthew y Nael? Como sabemos, todo lo que sucede en Ionios, nadie logra recordarlo. Aunque parece que Noah logra recordar parte de ello, debido a que reacciona al momento en que escucha la melodía de Mio, siguiendo un camino distinto. Así que lo que haya pasado en ese mundo, tuvo repercusiones de alguna manera. Pero la gente que sabría del mensaje de A no existe todavía, solo quedando Shulk y Rex como aquellos que entenderían lo que pase en el futuro. También sabemos que la unión de los dos mundos se dio al final. La Tierra vuelve a aparecer y una luz desciende al planeta. Pero no creo que esa sea la unión que menciona A. El problema es darle el significado a todas las referencias que hace la conversación de la radio. Hay referencias a Saga y Gears sobre los grupos de estrellas donde se desarrollan sus respectivas historias y los tipos de naves que han sido exitosamente lanzadas al espacio como el programa de colonización Ícaro, establece al final. Con aún el pendiente lanzamiento de la nave clase Filadelfia según la conversación. Y no me sorprendería que sea la única y última nave de ese tipo que pudo salir del planeta antes de los hechos que marcan el inicio de Xenoblade. ¿Cómo podrán unir todo esto? ¿O cómo podrán usar esas historias sin que sea repetitivo la historia de Xenoblade? Y es aquí donde viene mi teoría. Y es que simplemente no creo que los hagan canon sino simplemente se reconocerá parte de su existencia o que ocurrieron en el pasado como bueno, tal vez sería la misma radio que tiene las fechas de lanzamiento de todos los juegos Xenoblade. Tal vez unirlo con flashbacks o ciertas cinemáticas pero su historia no debe de afectar a Xenoblade. No tendría sentido que eso lo hicieran ahora. Simplemente creo que se reconocerá su existencia. No se van a sobrecomplicar intentando unir cada historia. Y es hasta posible que al final del siguiente juego aparezca un Zedofey y una Pseudo-Eli conectando al menos el punto de referencia en que está la historia y también conectándolos a un objeto en común el Zohar o el Conducto. El siguiente juego, si es el final del trabajo de Takahashi creo que se enfocará en resolver las principales preguntas que han estado en el aire por más de 20 años. Creo que hasta podría hacer que sea un juego mucho más pesado temáticamente que Xenoblade 3 y eso que ese juego llega a ser crudo cuando debe hacerlo. Y me sorprende que hasta Nintendo permitiera muchas escenas que se muestran y hasta entendieran o hasta respetaran la integridad de la historia y el territorio que toca. Así que no me sorprendería que el escenario de la historia nueva se enfoque en dos misterios con un gran conflicto como siempre en todos los juegos Xenoblade que llegan a ser conflictos con repercusiones muy tangibles. Uno sería descubrir qué ha pasado con la Tierra y el segundo misterio sería sobre el fin del universo que se está acercando. Hagamos rápido un escenario imaginándonos cómo funcionaría. El Zohar ha desaparecido. Hay una humanidad que se desarrolló fuera de la Tierra y es muy posible que vuelva y haya conflicto por el control del planeta. Distintos bandos pelean por encontrar la solución al fin del universo pero difícilmente hay indicios de lo que buscan realmente. Tendrá que haber una nueva espada porque si no no tendría sentido el título del juego, ¿verdad? Entonces, la nueva espada del protagonista es una reliquia que nadie puede usar debido a que respondería solo a aquellos que continúan con la voluntad de quienes lucharon contra Klaus, Alpha y Z. Y el futuro del universo tomará forma debido a la voluntad de los protagonistas. Ese es mi escenario rápido considerando que permite hacer una historia independiente y además de responder las preguntas que Takahashi hace. Con esto creo al menos lograrían integrar temas filosóficos mucho más densos y ciencia ficción que justifique todo esto. Esto, ya sé, contrasta con la idea de muchos que estaban afirmando sobre el regreso de estas dos propiedades la remasterización de Xenosaga y tal vez el remake o remasterización de Xenogears. Y esto lo digo porque literalmente muchos estaban afirmando que ya es seguro que Xenosaga regresa porque esa es Cosmos que las referencias a Xenogears y Klaus hacen canónicos a todos los juegos. ¿Qué no ves que Bandai está acreditado en Xenoblade 2 y 3 y por eso es muy posible que Xenosaga regrese? Eso no demuestra nada. Bandai ha colaborado con Nintendo constantemente hasta crearon un estudio dedicado a trabajar como estudio First Party de Nintendo. Si bien creo que se nos haga puede que reciba una remasterización, no creo que lo haga Monolith Soft o que esté en sus planes inmediatos trabajar en un proyecto enorme como ese y ni mucho menos retomarlo. Si consideramos que siempre Monolith Soft inicia un proyecto antes de terminar el que ya tienen o al menos cuando ya está en fases finales, ya sea mínimo que empiezan a conceptualizarlo y escribir el escenario del juego para que luego puedan empezar a trabajar totalmente en el proyecto semanas después. No creo que tengan el personal ni los recursos para empezar varios proyectos simultáneos de gran perfil, aun cuando el estudio ha estado contratando personal desde hace varios años. Además de que el calendario de Monolith ha sido constante, con lanzamientos de un juego en un promedio de cada 3 años y medio desde el primer Xenoblade, con expansiones llenando el calendario con cada lanzamiento y pues el lapso más grande que hemos tenido que esperar para un juego en esta serie ha sido con Cross, que fue de 5 años la espera. Entonces es muy posible que se anuncie la siguiente entrega de Xenoblade en unos 3 o 4 años a partir del 2023. También tomando en cuenta que hay un cambio de generación, un nuevo hardware que seguramente Nintendo no hará un salto muy poderoso, pero en fin, ya es algo que se verá. Y hasta puede que retrase el lanzamiento del juego. No creo que sea un trabajo de 2 años como Xenoblade Chronicles 2. Es hasta posible que para darle más tiempo al juego nuevo saquen una remasterización de Cross. Aunque sabemos que aún así sigue siendo un proyecto muy grande y eso lo han declarado varias veces. Pero tendría sentido a que, bueno, debido a que la infraestructura del juego original ha sido cerrada con la Wii U. y traer el juego en 2 años coincidiría con el décimo aniversario del juego y el décimo quinto aniversario de la serie. No voy a mencionar todas las teorías que la misma comunidad y fandom ha creado. No siento que valga mucho la pena analizar cada una. Solo diré que no impongan sus expectativas a los creadores. Eso no ayuda en nada. Yo cometí ese error porque crea una situación en la que solo Monolir pierde sea cual sea el resultado. Yo podría fácilmente equivocarme otra vez al igual que todos y es que es muy difícil también predecir qué harán después. Sé que ahorita hice un ejercicio rápido de sobre cómo funcionaría el próximo escenario del juego, ¿no? Pero esto solamente me baso en mi experiencia con sus historias y qué elementos son parte de la fórmula de esta serie. Entonces no creo que me esté alejando mucho o mínimo esté aportando o afirmando algo muy serio. Lo único que estoy afirmando y de lo que me siento seguro es que el juego nuevo será algo que abarque el teórico capítulo 6 de Perfect Works porque las pistas están ahí. Hasta creo que el remake de Xenogears nunca verá la luz. Por eso mismo y porque sería muy redondante. Hace tres años hice un video que simplemente no tenía una base sólida o argumento en que apoyarme. Además de que no hay un porqué de hacer un juego que repita los mismos patrones que Xenoblade y eso está bien en serio. Con el tercer juego yo hice las bases con esa idea. Lo único que sí siento que pueda pasar y sea posible es una colaboración con Square Enix y Nintendo. Pero es que Square es bien rara actualmente con sus basuras de NFTs que valen menos que un papel y las criptoestafas que bueno no sé qué pensar. Aunque el remake de Super Mario RPG me da aires de que al menos podrían colaborar con Nintendo y darles o permitirles el uso de Xenoblade y ciertas imágenes para no sé fanservice o que vuelvan a hacer otra escena en un DLC no sé las posibilidades son vastas. Ahora no sé si Bandai realmente vaya a sacar unas remasterizaciones en un saga es muy posible que no y es que bueno acaban de sacar este año por si no se enteraron una remasterización de Beitenkaitos un juego en el que también participó Monolith hace mucho en la época de la Gamecube ese juego fue lanzado con más errores que el juego original y pues no sé según veo aún siguen intentando arreglarlo hasta el día de hoy pero no vi que el juego vendiera muy bien y pues no lo sé creo que sí ha de estar como un poco turbia la situación al menos en este espacio de remasterizaciones para Bandai así que la moneda está en el aire creo que con esto ya cubriría gran parte de mi teoría y mis ideas sobre Xenoblade ya que pude dejar mi apego que tenía con el remake de Xenogir quiero avanzar estoy ansioso de conocer la respuesta en que ha estado trabajando Takahashi y Monolith porque jamás me ha importado el medio o cómo hagan sus historias sé que siempre estos trabajos los llevaré conmigo toda la vida como fan no tengo derecho a exigir a la gente creativa que trabaja en estos proyectos ni mucho menos imponer mis deseos y fantasías sobre qué deberían hacer eso es lo más importante por eso mismo quiero decir que sin importar que pase lo que he experimentado con estas historias ha sido en lo personal algo que simplemente disfruté en cada momento y en especial en el tercer juego por la ejecución de ideas que logra abarcar Xenoblade Chronicles 3 es un trabajo que respeto totalmente por sus ambiciones artísticas por sus métodos y resultados y como un trabajo que representa el progreso que Takahashi busca alcanzar como escritor y creador los pasos que den yo los seguiré porque no me han decepcionado ni en sus peores momentos solo queda continuar esperando el siguiente proyecto de este estudio que solo me ha dado los mejores juegos de rol que he tenido el placer de jugar y terminar yo me despido cuídense y hasta luego con